Bien! Se ve con la boca Bien chicos! Bueno, no! Motaron el pase! ¡Suscríbete! 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 ¡Col А evolución! ¡Anda más arriba, anda más arriba! ¡Si, abra mucho! ¡BANDA BORAS! ¡Sí! A ha lining up! ¡Mucho medio! ¡Vamos! ¡Que lindo! ¡Está por ahí! ¡A otra, a otra, a otra! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡A la vuelta ahí! ¡No le dejo un dedo, eh! ¡No, no estaba, no estaba! ¡Ahí va el medio! ¡No, no, por abajo, por abajo! ¡Mirá acá! ¡Sí! ¡Sí! El Mountains ¿Cuánto va a saber, del partido? Eh, ¿de tiempo, o...? No, no, de resultados Creo que los verdes van dos ¿Dos? Sí, creo Gracias Los otros no sé si hicieron goles Ok, claro ¡Jueve, jueve! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Aquí desde el lado! ¡Arriba! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡La coche igual! ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Pasaduro. ¡Medio, medio, medio! ¡Ped tío, pedí, chavos! ¡Vamos, chavos, chavos! ¡Biened, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Sentiro! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡ición, bien chance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Número! ¡Siete! ¡Siete! ¡Diez hijos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apétalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Abrí! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos atrás! ¡Mate atrás! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pelota! Pedile a los que están acá estos tienen la pelota ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vemos! ¡Vení! 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 Esa la están usando acá. ¿Eh? Esta la están usando acá. Es de juego. No es para peloteo. Por si se va. No es para peloteo para peloteo. No, un точundán. Prende la puerta. ¡Vení! ¡Eh! ¡Yes! ¡Eh! ¡Mostre la estabilidad! ¡Hasta ahí! ¿Ahí? ¡Maldito! ¡ پzin! ¡Se le va a ir! VAMOS NOSOTROS dale nos pegamos, nos pegamos cerca para atrás Sia silla, para atrás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, chicos, dale! ¡Dale arriba! ¡Saque, saque, saque! ¡Bien,完成or! ¡No se va! ¡No se da niin! ¡Atento Santi, atento! ¡Vamos,utive! ¡Bien,がとう agua! ¡Bien,lah bottle, stop! Con el anterior Jotho Sabal Paráguas ¿No? Si No, es de mi amiga Se lo tengo que llevar ahora cuando vuelvo Porque lo va a usar mañana Porque viste que creo que mañana sí va a llover Mañana yo voy a ir de abajo Tranquilo Juega corto, sino, juega corto Cambio se fue, bien, bien Cambio, cambio, cambio fue ¿Santi? ¿Alguno? ¿Puedo aprender más, hombre? ¿No? ¿S greens колen? ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Ejo, aceler! Me enganché justo encima. ¡Vamos! Gracias! ¡Vamos! ¿Estamos bien, Juan? ¡Vamos, Juan! Estaba solo, Juan... Eh, eh... ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes un buen trabajo! ¡Dale, Pico! ¡Vale! ¡Vale, Pico! ¡Está solo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Pico! ¡Vale! ¡Terminó, termino! ¡Terminó, terminó! ¡La voz! ¡Ey! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale filetarios! ¡Vale! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ey! ¡Eso! ¡Valecito más! ¡Cobá! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, chido! ¡Todo bien, boludo! ¡Vamos! ¡V Sicherheit! ¡Aación! ¡Ah Ud! ¡Ah Ud! ¡Dale! ¡Aos! 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 ¡Adó! ¡Aos! 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 ¡Áos! ¡Aos! 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 ¡Cobá! ¡Muchan, yeah! ¡Suscríbete! ¡Sacamos acá! ¡Sacamos acá! ¡Sacamos acá! Sinceramente se empezaron a meter uno y uno con los seis. ¡Vamos abajo! Pero al principio iban dos arriba los verdes, así que voy a suponer que son ellos los que van ganando. ¡Chao, chao! ¡Ven! ¡Chao, chao! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Julión! ¡Vale! ¡Pase de puta que salga! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¿Cuántas? ¿Estás grabando? ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! 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 ¿Y todavía es que quedan tres turnos? ¡Pase! 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 ¡Bien, bien Chito! Los mosquitos no se van más. ¡Bien, pachi, pachi! ¡Bien, pachi! ¡Bien, pachi! ¡Bien, pachi! ¡Bien, pachi! ¡Bien, pachi! ¡Bien, pachi! Fue al paraguas. 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 Fue al paraguas.